Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Kempe es un partidazo internacional el que se nos viene. Fernando Palamo junto a Mario Alberto Kempe ¡Ha comenzado el partido! Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Clint Dempsey. ¡Michael Bradley! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Les acaban de dar el córner, ¿podrán hacer algo? La pelota sale y el saque de Arco. Una vez más Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende, no nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace la perfección. ¡No me dijeron! 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 sin avanzar, ha robado la pelota Javier Mascherano Ever Vanega hay bandera levantada que le haga caso el asistente y ya que arranque el partido de nuevo usted tiene toda la razón del mundo es la posición adelantada y hay que coberla Ever Vanega Fernández Messi la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota Michael Bradley los dos queriendo quedarse con la posición del balón la jugada que han armado la pelota se va a ser que muy cerca así no se le puede pegar la pelota es que esto es lo más parecido en buen fútbol Ever Vanega ¡el pecoooool! ¡Gol pepenta y guagué! ¡Gol pepenta y guagué! veamos otra vez ese gol el partido que recibe su primer gol estamos 1-0 Michael Bradley Muy bueno el entrodi, la pelota es suya El Pipe Higuaín Michael Bradley Empiecen a grabar, señor Este tiro libre, casi gol Ahí va el cabezazo Brillante el Arquiro Tiro de esquina que puede hacer mucho daño El córner que queda en las manos del Arquiro Eric Lamela Gabriel Mercado Fernández Edgar Castillo Qué bien como se juntan Michael Bradley Johnson Clint Dempsey Es un pase que crea una gran oportunidad Clint Dempsey Ha sido una brillante atajada del Arquiro Balón afuera Es tiro de esquina Le va a mostrar Tarjeta amarilla Ya había cometido varias infracciones Anteriormente Y ahora sí que le corresponde el amarillo Le va a pegar y puede ser Y ha perdonado Y eso que el pase era espectacular Jim Dempsey Suena el silbato del final de la primera parte Con ventaja mínima Para un equipo En esos momentos En los que quisiera bajar Arranca ahí el complemento del partido Fernández Mascherano El jugador recibe apoyo Javier Mascherano Messi Pega en el polo Y ahí abre el pelotazo al frente Bandera levantada Mascherano Buena presión del defensa Se le terminó la cancha Podríamos resaltar algo En los 45 primeros minutos De Higuaín Bueno mira te digo Fernando Ha hecho un primer tiempo Bueno Ya veremos lo que pasa en el segundo Gabriel Mercado Fernández Fernández Mascherano Desde la banda puedes entrar Javier Mascherano Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota Ahora busca apoyarse en un compañero Y hasta ahí llegó todo Los contrarios se quedan con la pelota Eber Paniga Edgar Castillo Muy buena pelota Se abre espacio Pega en el poste Y lo pueden festejar Y como dicen Tanto llevar el cántaro al agua Que se rompe La verdad que había tenido Una actuación espectacular Pero en esta Le faltó concentración Otra perspectiva Para disfrutar de ese gol Erick Lamela Mascherano Gabriel Mercado Javier Mascherano Higuaín Le ha pegado Le ha pegado un sopo Dos Fernández Mocherano Gol Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante En el marcador Qué bien que le pega Con cuánta calidad Qué belleza le dan al fútbol A esta clase de goles Siempre están En el lugar adecuado Qué bien que lo hizo Ha tocado bien la pelota Para afuera Bueno a ver si Esperen un poco A ser paciente No sobre el final Del partido Que todavía tiene tiempo De cambiar las cosas Me parece que el entrenador Está viendo que esto No funciona A ver qué pasa Vamos a meter Pelotazo allá Al área contrario Recibe la pelota Una oportunidad Tordí En este tiro libre Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Solo dos minutitos Le quedan al partido El árbitro central Adiciona dos minutos más Eric Lamela El disparo Gol 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 Puede ser un día Inolvidable Para este arquero Aunque él lo quisiera olvidar El arquero No puede tener fallas Como esta Ese gol Merece que lo veamos De nuevo Michael Bradley Se termina el partido La verdad Que plausible La actitud De estos jugadores Lo han tomado Este encuentro Con todas Que probable es Es posible